Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copavisa Hasta argentino viejillo Ya Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, no repetí Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Una doble peña ¡Guerra a la verga! Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patek Philippe es mi reloj Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ya nos verá Y ya nos verá Y ya nos verá ¡Jua doble peña! Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, lo repetí Y ya será, muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son el Instagram Y a Martón llevo en mi glock Pa' que te limpies mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Guerra a la verga, viejo Juga doble pe Guerra a la verga Y ya no tienes que dejar de ser No tienes que estar Y así no tienes que dejar de verga